Es enero de 1981 y habiendo comenzado el segundo año de guerra, ocurriría la mayor batalla blindada de toda la guerra. Bajo el mando de Saddam Hussein, Irak invadió a Irán que había sido drásticamente debilitada a causa de la revolución. Sin embargo, la fuerza aérea logró golpear a numerosos objetivos militares e industriales de Irak, dañando su potencial. La férrea lucha de las fuerzas terrestres iraníes también ralentizaron drásticamente la velocidad del avance, enlodándose en la lucha urbana, tales como la descrita en otro video en la batalla por Khoramshar. Para noviembre de 1980, Irak había detenido su avance, e Irán había logrado la superioridad aérea y marítima. No obstante, Irán tampoco tenía la fuerza como para expulsar a los invasores. Al estar bajo sanciones de Occidente, Irán no podía obtener repuestos para mucho de su equipamiento militar y tenían que utilizarlo con mucho resguardo. Al mismo tiempo, ocurrió una división de poder entre el ejército regular de Irán y el Paz Daran, también conocido como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El presidente, Abol Hassan Banizader, apoyaba al ejército, mientras que el primer ministro, Mohamed Ali Rahay del Partido Islámico, apoyaba al Paz Daran. Esta división de la voluntad política impidió operaciones militares coordinadas y, a consecuencia, Irán no tenía la capacidad para realizar ofensivas de gran escala. Fue entonces que el presidente Banizader convenció al líder supremo, el Ayatollah Khomeini, en Teherán de permitirle tomar el mando personal del ejército regular. Rápidamente llegó al frente y comenzó a planificar una ofensiva importante contra los iraquíes llamado Operación Nasser, que significa victoria. Este ataque sería llevado a cabo solamente por el ejército regular, y de ser exitoso habría servido para impulsar la posición de Banizader en el caótico entorno político iraní, además de menoscabar al Paz Daran y sus partidarios. La operación sería una ofensiva blindada en la provincia de Kuzestán, que hasta ese momento fue la provincia principal del conflicto, con la intención de relevar a la ciudad de Abadán, que se encontraba en un asedio de ya casi un año de duración. El esfuerzo principal sería apoyado por esfuerzos secundarios en Kasser, Eshirín y Meherán, cerca de la frontera central con Irak. Los protagonistas serían tres brigadas blindadas, la novena segunda de Abadán, la décimo sexta de Kasbín y la quincuagésima quinta de paracaidistas. El esquema de maniobras contemplaba un cruce del río Karqué desde el noreste de la provincia pasado de la ciudad de Susanguerd y Abadán, bajando por el río Karún. Al mismo tiempo, las fuerzas dentro de Abadán romperían el asedio y se enlazarían con la columna blindada que llegaría desde el norte. Como siempre, el plan de una ofensiva depende mucho de la sorpresa, y las fuerzas iraníes eran al menos tres veces más grandes que las iraquíes. En la teoría, el plan era viable. Sin embargo, el presidente era eso. Un presidente. No era un líder militar, y fue incapaz de ver las obvias grietas en su plan, lo que causaría muchos problemas durante esta campaña. Primero que todo, Irán sufrió mucho durante las purgas de la revolución, y era incapaz de llevar a cabo operaciones de armas combinadas, perdiendo todo el cadre de generales y oficiales de la era del Shah, y los que quedaban no estaban bien entrenados. De hecho, podría decirse que los iraníes, ni siquiera antes de la revolución, eran capaces de llevar a cabo complicadas maniobras, y esto solo se amplificaría después de ella. Para peor, las fuerzas regulares de infantería habían sido desbandadas después de la revolución, y había poco tiempo para recomponerlas. Entonces, el grueso del apoyo de infantería debía haber sido infantería del Paz Darán, pero como Banizader los excluyó de la operación, los tanques iraníes andarían sin infantería. Y es por eso que seguro que les llamó la atención que utilizaran a la brigada de paracaidistas. Es porque ellos fueron llamados para este rol de apoyo. Otro factor importante fue que no tenían suficientes helicópteros, artillería y munición para apoyar el avance. Los carros de combate principales eran unos 300 tanques, M60s, Chieftains, pero no tenían la superioridad numérica necesaria para garantizar una penetración del frente. Tampoco tenían buenos recursos, ni buen empleo del reconocimiento. El ataque tampoco tomaba en cuenta las ventajas y desventajas del terreno, porque el terreno alrededor de Susan Gerd es fangoso y proclive a inundaciones estacionarias que volvían al suelo en un cenagal. El área era en muchas formas insostenible para la operación de blindados. Eso los obligaría a atacar lentamente en columnas, utilizando los caminos transitables con la infantería al final de esta. Esto quiere decir que la formación era muy vulnerable al frente del avance, con flancos expuestos, y peor aún, sería lenta y detectable. Más aún tomando en cuenta la distancia que Irán debía recorrer para poder penetrar. Esta situación facilitaría a los contraataques iraquíes, perdiendo entonces el factor sorpresa. Entonces avanzamos a enero 4 de 1981, que fue cuando Irán lanzó tres ataques de distracción antes de la operación nazar. El primero ocurrió cerca de Khazar, el Shirin, mediante una brigada de infantería de montaña que atacó una posición iraquí que bloqueaba la autopista principal entre Teherán y Bagdad. Los iraníes se infiltraban a través de las posiciones iraquíes peleando por cada colina y por cada montaña, ganando 8 kilómetros de terreno, pero esto no tenía ninguna importancia táctica significativa. El segundo ataque también incluyó infantería de montaña intentando liberar a la ciudad de Meherán, con un resultado similar a la batalla previa. El tercer ataque fue más importante, incluyó una división mecanizada atacando el oeste del río Karun en la vecindad de Abbas. El objetivo era forzar a la artillería iraquí a moverse lejos de la ciudad. En este ataque sí se logró la sorpresa y el terreno era apropiado para la guerra mecanizada logrando empujar a los iraquíes varios kilómetros. Sin embargo, la ciudad de Abbas permaneció dentro del alcance de la artillería, fallando entonces el objetivo táctico y además sufriendo muchas bajas. Un día después, el 5 de enero, comenzaría el ataque principal. Previo a un corto bombardeo de artillería, los iraníes utilizaron puentes de barcas cruzando el río Kaqe, pero las características del terreno solo hicieron posible usar las carreteras ensamblando entonces a sus fuerzas en largas filas y columnas. Las primeras tres columnas consistían de las brigadas blindadas y la columna final de infantería, exponiendo entonces el flanco por completo. Las fuerzas iraníes entonces comenzaron a moverse por el camino entre Abbas y Susanger. Se movieron muy lento, y cada columna lo hacía de forma separada. Sin tomar conocimiento, los iraníes ya habían sido descubiertos por aeronaves de observación iraquí, que vieron a las grandes columnas moviéndose hacia Susanger, perdiendo por lo tanto el factor sorpresa. Los iraquíes inmediatamente comenzarían a planificar su acción táctica. Movieron a la décima brigada blindada y la posicionaron en la línea de avance iraní por el camino, excavando trincheras para vehículos en posición hold down, o sea que eran enterrados y solo se podía ver la torre, actuando como una posición defensiva estática fortificada. Aunque los iraquíes tampoco eran proficientes en la maniobra, irregularmente ponían a sus tanques en estas posiciones, en esta oportunidad, demostró ser útil debido a las dificultades intrínsecas del terreno para explotar la movilidad de un carro de combate. Los T-62 y T-72 iraquíes estaban en posiciones al frente y a los lados del vector de avance iraní, además de estar apoyados por helicópteros Mi-8, Vo-105, Alouettes y Gazelles. La trampa iraquí estaba preparada. Llegó el siguiente día, el 6 de enero, cuando las fuerzas iraníes entran en contacto. Quienes empleando pobremente sus recursos no dispusieron de reconocimiento adelantado, no logrando entonces ver a la emboscada a la cual se estaban adentrando. Los iraquíes abrieron fuego a los tanques iraníes desde el frente y costado. Los iraníes no hicieron más que seguir avanzando en columna, intentando romper la defensa con una punta de lanza blindada, pero perdiendo muchos vehículos. Luego intentaron maniobrar fuera de los caminos pavimentados sin éxito al quedar atascados en el lodo. La primera brigada iraní había sido decimada, pero no desistiendo del ataque, la siguiente brigada se movió hacia la acción, esta vez acompañada por los helicópteros iraníes AH-1J Si-Cobra, que destruyeron a varios tanques iraquíes, pero los resultados fueron similares. Los iraníes siguieron perdiendo muchos tanques, además de helicópteros que eran derribados por el armamento antiaéreo iraquí. Para empeorar las cosas, la infantería mecanizada iraquí llegó con su armamento antitanque, aniquilando a los iraníes. No solo eso, los iraníes bombardearon el puente iraní a través del río Karke, atrapando a los tanques iraníes, previniendo su retirada. Se preguntarán qué pasó con la infantería iraní que iba de apoyo en la retaguardia, pues se quedaron ahí, al otro lado del río, dado que no fueron enviados a unirse al frente. Luego llegaron aviones iraquíes, que destruyeron a varios helicópteros de Irán. Para el 8 de enero, el ataque iraní era un tremendo caos. La operación Nasser fue abortada, y los iraníes que pudieron se retiraron. La infantería que nunca se unió a la batalla se movió a una posición defensiva para prevenir un contraataque iraquí, y los ingenieros, en el último momento, lograron reconstruir el puente para que la tercera columna de tanques pudiese escapar del combate. Mientras ocurría esta debacle, no olvidemos que el plan era que la infantería iraní hiciera su parte en la asediada Abadán. Intentaron romper el asedio para enlazarse con la columna blindada, pero por todo lo sucedido, esto nunca llegó a ser así, y sufrieron muchas bajas siendo forzados a retroceder de vuelta a Abadán. A pesar de la victoria táctica, los iraquíes no eran mucho mejores. Nunca lograron destruir completamente a los iraníes en su retirada, al ser incapaces de explotar la movilidad de sus tanques, más una cadena de mando centralizada e inflexible. Posterior a esta batalla, Irak realizó un pequeño contraataque con blindados y helicópteros que fue repelido por Irán cerca del pueblo de Shush que yace justo detrás del río Kakeh en la línea de avance a Desful. Pero para Irán, esta derrota fue un desastre con serias implicancias. Habían perdido 214 tanques, al menos 150 IFVs y APCs, artillería y una gran porción de las divisiones blindadas. De no ser por el trabajo de los ingenieros reconstruyendo el puente, la pérdida habría sido casi total. Prerevolución, Irán tenía 1700 tanques. Post-revolución, tenían 1000 tanques utilizables. Después de esto, quedaban aproximadamente 800 o menos. Un serio debilitamiento del poder militar iraní, que no tenía la capacidad de regeneración por las sanciones occidentales, mientras que Irak sí podía reemplazar las pérdidas. De todas formas, Irak perdió 45 tanques y 50 vehículos blindados. Esto es porque al estar en posiciones estáticas, eran blancos fáciles para los helicópteros de ataque. Pero como dije, esto no significaba un duro golpe para Irak. En cuanto a las implicancias políticas, que tenían mucho trasfondo en esta operación, el presidente Banizader esperaba una gran victoria que le ayudara a obtener poder político y silenciar a los críticos. A cambio, sucedió lo opuesto. Su aprobación bajó dramáticamente, y sus oponentes tenían munición de primer nivel. Peor aún, el ejército que él tanto apoyaba, ahora lo desacreditaba. Para junio de 1981, las cosas se volvieron tan malas para Banizader, que el parlamento y el primer ministro comenzaron un proceso de destitución, el cual fue aprobado por el Ayatollah Khomeini, quien hasta entonces había intentado ser neutral mediando las diferencias políticas. Banizader escapó del país, y el poder lo tomaría una junta no oficial liderada por el presidente Rajai, el nuevo primer ministro, Jabhat Bajonar, y el vocero del parlamento, Ali Akbar Hashemi Raf Sanjani. Irán se convertiría en un estado liderado por un partido durante todo el resto de la guerra. Este proceso de destitución comenzaría un periodo de extrema inestabilidad en Irán, al tal punto que estuvo a punto de iniciar una guerra civil. Cientos de oficiales gubernamentales fueron asesinados, y en respuesta al gobierno iraní desató su propia ola de terror, torturas y ejecuciones de más de 3.000 miembros de la oposición, purgando una vez más al ejército regular. Eventualmente, suprimieron a la mayoría de sus oponentes. Este periodo fue probablemente el de mayor debilidad para Irán, pero ya en septiembre la situación política mejoraría, y bajo un brazo de hierro la efectividad militar iraní mejoraría drásticamente. Ahora, sin luchas por el poder, y una voluntad unificada, podían volver a pelear de forma efectiva. Pero a causa de la pérdida de equipamiento y una desconfianza en sus capacidades, el ejército regular con sus tácticas convencionales ya no se veían importantes. A cambio, la infantería Pazdarán, con su guerra asimétrica, se volvió cada vez más prominente. Aún así, el ejército y el Pazdarán de ahí en adelante serían capaces de mostrar unidad que les ayudaría a combatir a los iraquíes, con el Pazdarán lanzando ataques de infantería siendo apoyados por el ejército con tanques y artillería. Con eso, doy por terminada esta parte. Correspondiente al segundo año de la guerra entre Irán e Irak. Comenta abajo, ¿qué te pareció? Activa la campana de notificaciones para no perderte de ningún capítulo. Y si quieres apoyar a mi canal, tengo un Patreon con el enlace en la descripción. Y además puedes unirte como miembro de canal en YouTube. Con eso, me despido. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!